Una historia que me acuerdo que había, el abuelo, él estuvo en la casa del campo Y al irse caminando en lo oscuro, en la noche, él escuchó una guagua llorar Él se extraña que alguien había dejado una guagua botada en pleno campo, en la noche Él se acerca, donde está la voz de la guagua, que está llorando Levanta la guagua y le dice, oh pobrecito, ¿quién te dejó aquí? Y lo abre así para ver, la cara así Y ve dos ojos, pero rojos, rojos Él dice, ay diablo Él dice, ay diablo